Bueno, la cuestión de que la Suprema Corte de Justicia emitió ya una sentencia, yo creo que se tiene que ir reflexionando. La Iglesia vuelve a tomar la posición de un respeto para las personas que tienen distintas tendencias. Pero aquí el problema es también, se piensa en la adopción, que pueda ser de parejas, pero lo más importante es que también no se ha pensado en qué piensan los niños. O sea que es también una cosa importante. Bueno, el niño es pequeño, pero por ejemplo hay una experiencia muy fuerte en Francia de un niño que se adoptó y que ahorita tiene 17 años, que dijo, bueno, pues yo quiero expresar que la adopción es positiva, que lo adopte un hombre y una mujer, ¿verdad? O sea, una pareja. Pero yo creo que aquí todavía viene un debate fuerte porque hay muchos huérfanos y que ver qué es lo que conviene. A veces se puede pensar nada más en lo económico, en el sustento, pero también se tiene que pensar en otros aspectos. Hay que concientizar. De psicología, etcétera, de madurez. Pero repetimos, la posición siempre de la Iglesia es la familia, el proyecto de Génesis de la Sagrada Escritura. Dios hace la creación y en medio de la creación pone al hombre y a la mujer hechos a su imagen y semejanza. Pero bueno, es el modelo de familia que la Iglesia defiende en todo el mundo, empezando por el Papa Francisco. Lo otro, bueno, pues cada quien tiene derecho a tener su, y en eso sí, tiene uno que tener mucho respeto, eso sí, tiene que respetar. Y concientizar. Y concientizar, pero también hay que ver qué es lo que conviene, ¿verdad? Para los niños.